espurio e indigno columna de jesús vallejo mejía según el drive espurio significa falso o bastardo por extensión quiere decir inlegítimo conviene recordar que quien nos desgobierna fue condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad por porte ilegal de armas como estuvo preso no pudo participar en la atroz toma del palacio de justicia que perpetró el m19 en noviembre de 1985 dada esa circunstancia la de haber sido judicialmente condenado si se hubiera aplicado el artículo 197 de la constitución política en concordancia con el artículo 179 raya 1 y de su elección para la presidencia de la república habría sido nula pero hace años cuando alguien intentó que se anulara alguna elección suya el consejo estado desestimó la causa por cuanto no se pudo aportar copia auténtica de la sentencia condenatoria alguien había sustraído el original del expediente en que constaba el proceso ocurrió ello por hora de vivir y lo que vaya uno a saberlo pero lo cierto es que muy probablemente esa sustracción implicó una modalidad del delito de falsedad documental que a nadie se lo ocurrió investigar había consideración de estos antecedentes cabe afirmar que estamos bajo el poder de un gobernante espurio y además indigno hace poco me referí en este blog al tema de la indignidad presidencial señalando que es un concepto que va más allá de la legislación penal pues se reviste de connotaciones morales e incluso propias de los códigos no escritos de la urbanidad y las buenas maneras que quien nos desgobierna es sapio es decir grosero y tosco en sus modales carente de tacto en su comportamiento es algo que salta a la vista el draer lo escribe tal cual es su conducta no es la que se espera de quien de acuerdo con el artículo 188 de la constitución política simboliza la unidad nacional todo lo contrario según puede apreciarse en el vitriólico y hasta nauseabundo discurso que pronunció la plaza de bolívar el pasado primero de mayo pues ahí afloran el odio el resentimiento la violencia verbal y otras torpes manifestaciones de su desquiciada personalidad si alguna duda cabe acerca del comportamiento indigno del que de modo espurio ejerce la primera magistratura basta para diluciarla con escuchar esa pieza que está en las antípodas de la oratoria de de bóstenes o soy duro gaviria acierta cuando lo califica como barrio bajés siguiendo la recomendación de su aurico guanumen a quien premió con un buen puesto en la diplomacia se ha esmerado en correr las líneas éticas de su desgobierno para incurrir en múltiples desafueros verbales del todo impropios de la alta investidura que ostenta lo reitero insulta las acusaciones temerarias tergiversa asusa disocia enardece a su auditorio y no incita a la rebelión en el célebre debate sobre la pena de muerte que enfrentó antonio josé restrepo con el maestro guillermo valencia aquel se atrevió a apostrobar al gran poeta payanés diciéndole hayan insolente este apelativo para todas luces inadecuado en esa ocasión ahora en cambio le viene como anillo al dedo al gárbaro personaje que dice encarnar las más profundas aspiraciones de nuestro pueblo la prueba reina de su indignidad anida en el fatídico discurso de martes ha anunciado sin reato alguno que si sea cumplimiento a lo que paladinamente dispone el artículo 109 de la constitución política sobre pérdida de un puesto para quien violare las restricciones sobre financiación de su campaña electoral no sólo desconocerá el fallo sino que convocar al pueblo para que salga a las calles e impedir su ejecución en pocas palabras ello significa que violará la constitución política que juró solemnemente cumplir el 7 de agosto de 2022 y otra muestra de comportamiento impropio de su elevada investidura se requeriría para acreditar su indignidad para ejercerla